Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La razón por la que Paulinho anota siempre con Toluca, ¿Cristiano Ronaldo fue su maestro? Joao Paulo Díaz, o mejor conocido como Paulinho, es uno de los mejores goleadores de la Liga MX. Y la razón por la que siempre anota con el Deportivo Toluca es porque Cristiano Ronaldo le enseñó. ¿Será? Paulinho es líder de la tabla de goleo de la apertura 2024 de la Liga MX. Con 10 anotaciones y gracias a su talento goleador, se encuentran en la segunda posición del torneo. Antes de llegar al Deportivo Toluca, Paulinho jugó con el Sporting Lisboa, donde registra 53 anotaciones en 145 partidos. Y también compitió con la selección de Portugal al lado de Cristiano Ronaldo. Paulinho llegó en ese 2024 con los Diablos Rojos del Toluca y no tardó en demostrar todo lo que ha aprendido en ese R7, uno de los mejores del mundo. ¿Pero por qué Paulinho siempre anota con el Deportivo Toluca? Paulinho del Deportivo Toluca es el mejor goleador de la Liga MX. Y esto se debe a que tuvo la oportunidad de jugar al lado de Cristiano Ronaldo y aprender del mejor jugador del mundo. Fue en la UEFA Nations League 2020, donde Paulinho compartió la misma cancha con Cristiano Ronaldo. En el partido contra Andorra, Croacia y Francia. En el primer duelo contra Andorra, Paulinho hizo un doblete y en los otros dos partidos jugó un total de 18 minutos, en los cuales aprovechó para aprender más sobre Cristiano Ronaldo. Posteriormente, Paulinho fue trasposado al Braga del Sporting Lisboa y finalmente llegó con los Diablos Rojos del Toluca para poner en práctica todo lo que el bicho le enseñó. Por otro lado, Liguilla al momento, Toluca se une a Cruz Azul y clasifica directo. Con la finalización de la jornada 14 de la apertura 2024, el panorama para la Liguilla y el play-in comienzan a definirse. Pues con tres fechas todavía por disputarse, Cruz Azul y Toluca ya amarraron su clasificación directa a la gran fiesta del fútbol mexicano. La máquina de Martín Anselmi ya había asegurado su pase desde su victoria entre semana ante Juárez y reafirmó el gran momento que vive tras vencer a Pumas en el Olímpico Universitario por 2-0 y llegar a 37 unidades. Toluca con hat-trick de Jesús Canelo Angulo venció 1-3 al Nicaxa y alcanzaron los 31 puntos mismos que les otorgan el pasaporte para entrar a la Liguilla de la apertura 2024 junto a Cruz Azul. Los Diablos llegaron a 9 victorias con 4 empates, 1 derrota y 6 del líder Cruz Azul, en tanto al Nicaxa va 13º de la clasificación con 13 unidades y 4 derrotas consecutivas. Tigres, Rayazos, Tijuana y Pumas son los equipos que están en puestos de clasificación directa respectivamente, sin embargo aún no tienen garantizado ese boleto con 3 fechas por delante. Atlético de San Luis, Chivas, América y Atlas son los equipos que están en puestos de play-in. Además, todavía tienen oportunidad de alcanzar la clasificación directa, por lo que la recta final será clave para estos equipos. Por último, Renato Paiva aseguró que aunque no están obligados, son candidatos al título. El director técnico Renato Paiva reconoció la entrega de sus jugadores para obtener un triunfo ante un rival difícil. Nicaxa es una cancha complicada, el está de victoria, por lo que el 3-1 lo dejó contento, y reiteró que aunque a los Diablos no están obligados al triunfo, somos candidatos. Contento con la victoria, un partido que yo tenía mucho respeto por ese partido, primero por el último resultado 5-0. ¿Sabes cómo es gestionar a veces estas cabezas de los jugadores y después por el adversario que veníamos a visitar en una cancha muy difícil? Dijo la estratega en conferencia de prensa y añadió, en realidad desde el primer minuto nunca me escondí y nunca dejé de decir que éramos candidatos a ganar el título. Somos candidatos, pero en el inicio tú hablas y hablas, y después en la cancha que dicta las reglas y que dice si eres o no. Querer ser campeón, hay muchos que dispuestos están para querer hacer las cosas para salir campeón, es otra cosa, y los chicos lo están haciendo muy bien. Repito, somos candidatos, no estamos obligados a salir campeones porque hay más equipos de mucha calidad. Repito, somos candidatos, no estamos obligados a salir campeones de la cancha de la cancha de la cancha de la cancha de la cancha.